Tiene perfecto sentido. Oigan bien esto. Si comes por la boca, cagas por el culo, ¿no? Sí. Bien, atiendan, porque se complica. Si comes por la boca y cagas por el culo, tal vez si comieras por el culo, cagarías por la boca. Carmen, es lo más tonto que has dicho esta semana. No es nada tonto, piensen. Comida por la boca sale por el culo. Comida por el culo sale por la boca. No es tonto, genial. Eso no funciona. ¿Lo has tratado? No hace falta, no funciona. Apuesto 20 dólares a que sí. ¡Acepto, gordo! Pues ven, judío. ¿Entonces, Carmen? Aguanta, deja a un hombre cagar. ¡Acaba! ¡Anda, ojete, caga! ¡Qué joder, estoy en eso! Dios, dame un minuto. Ya lleva cinco. No puedo con ustedes mirándome. ¡Voltéense! No, porque cagarás por el culo y dirás que fue por la boca. ¿Ustedes creen que yo soy capaz de mentirles? Carajo, ustedes sí joden. ¿Qué es eso? No lo creo. ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hice! ¡Cagué por la boca! ¡Cagué por la boca! ¡Veinte dólares, cara de verga! ¡Chicos, chicos, miren! Fui al banco y cambié los 20 dólares de Kyle en 20 billetes de a uno. ¿Y? ¡Y! ¡Ahora puedo hacer esto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dinero de Kyle! ¡Mmm! ¡Dinero de Kyle! ¡Vete al carajo, Carmen! ¡Oh, qué dulce sensación! ¡Mmm! ¡Basta, gordo! ¡Te pateo el culo! ¡Kyle, sé buen perdedor! ¡Terminó! ¡Gané! ¡Ya! ¡Cagaste por la boca! ¡Qué bien! ¡Ese estúpido e inmaduro! ¡Miren! La noticia de hoy, la respuesta a la vieja pregunta. ¿Si introduzco comida por el culo, cago por la boca? Gente de todo el país descubre que sí, que así sucede. Con ustedes, el cirujano general. Y las investigaciones muestran que este hecho no es solo gracioso, sino más sano que el modo convencional de ingerir. Vean, entrando por el ano, la comida tiene el beneficio de digerirse antes de entrar al estómago. Por lo tanto, creo que la íntero rectogestión evitaría el alto colesterol y el cáncer estomacal. Y me baso en absolutamente nada. Es estúpido e inmaduro, Carmen. Es estúpido e inmaduro que haya gente cagando por la boca. ¿Qué quieres? ¿Una puta medalla? Y la alcaldesa de South Park dice que por descubrir esta forma de comer al ciudadano Eric Cartman, se le dará una puta medalla. ¡Ah! ¡Gracias!